En México, al sur sureste del país, en las regiones llamadas Itzmo y Sotavento que abarcan algunos pueblos y municipios de los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, existe una fiesta popular conocida como Huapango o Fandango, que forma parte de la identidad cultural de esta gran región. Esta región ha sido un territorio que se ha compartido desde antes de la conquista entre los pueblos originarios que ya existían aquí, en el proceso de colonización y poscolonización con europeos, medio orientales y con personas africanas que habían sido esclavizadas. Quienes en este contexto sobrevivieron se lograron adaptar y lograron combinar creencias y cosmovisiones de esta amalgama de culturas y la adaptación a nuevos territorios, surge la música de jaranas, de cuerda, jarocha y el huapango. El huapango es también un ritual que por generaciones ha sido el medio para celebrar la vida y la muerte, ofrendar la tierra con la siembra, agradecer la abundancia, la cosecha y es un elemento importante para sanar el cuerpo más allá del plano físico terrestre, por medio de la música, la danza, la poesía, la comida, la convivencia y el festejo. La música de cuerdas o música de jaranas es el elemento musical que conforma este poderoso ritual, el huapango, pero es la música que también ha sido acompañamiento de otros rituales de los diferentes pueblos que aquí han coexistido. Se constituye por una variedad de instrumentos de cuerda y percusión y en menor medida por otros instrumentos. Cada instrumento tiene una función particular, algunos de ellos son la jarana, el requinto, la bumburona, la tarima, el violín, el arpa jarocha, el pandero, la quijada, el marimbol y el güiro. Con el tiempo, la música de jaranas y su instrumentación se vio influenciada por decisiones políticas y los medios masivos de comunicación. Un claro ejemplo es el arpa y la vestimenta. Otros instrumentos como el marimbol ahora son más visibles, pero desde hace tiempo su adaptación a esta cultura estaba ya presente en el pueblo Ayuk. El proceso de construcción de la instrumentación en un principio era basado en el conocimiento intergeneracional que perdura y va mermando con el tiempo. Elaborar cada instrumento de este conjunto requería no solamente de la cognición en la construcción misma, sino de una profunda sabiduría que viene de la relación armónica entre el ser humano con la naturaleza. Conocer el territorio que se habita y saber aprovechar con respeto lo que esta misma provee. Ser responsable con lo que somos parte. Reconocer qué árboles poseen las características necesarias para darles voz y crear melodías. Conocer los movimientos lunares y las mareas de las aguas. Cuentan nuestros abuelos y abuelas que antes los instrumentos comúnmente se elaboraban a puro machete, que es la herramienta de trabajo más común en el campo. Las maderas se vacían con gubias y se pulían con hojas de tachicón. Las técnicas de construcción varían según la herramienta con la que se contaban o con la que se cuenta. En la actualidad mucho del proceso se acompaña con máquinas como sierra cinta, taladros de banco y otras máquinas y herramientas. Pero sigue existiendo gente que todo el proceso lo hace manual. Ahora existen expertos que se llaman lauderos, los cuales se encargan de la construcción de varios de los instrumentos de esta música. La jarana es el instrumento principal de nuestra música. Esto que tengo aquí es una jarana tercera, pero también hay jarana segunda, jarana primera, mosquitos, chaquiste, que tiene que ver con el tamaño que son. Mosquito y chaquiste son los instrumentos más pequeñitos y se tienen esa denominación por su sonido agudo, que nos hace referencia a estos animalitos, insectos que hay en la zona porque estamos en una zona tropical. Los instrumentos pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes maneras y eso les va a dar un sonido particular que permite armonizar el huapango, el fandango. Estos instrumentos se pueden afinar de diferentes maneras y eso también les va a dar, les va a sumar a la particularidad de sus sonidos. Cada jarana, cada instrumento tiene un sonido particular y único. El origen de la jarana se asocia con instrumentos occidentales como el laud árabe, la guitarra barroca, la mandolina y otros. Pero en el proceso de incorporación en las diferentes culturas de cada territorio se adaptó naturalmente a su propio contexto. Las jaranas lograron construirse de una forma particular que las hace diferente y las distingue de estos referentes de otros continentes. Las jaranas han subsistido por más de 300 años, hasta la fecha. Varían en tamaño y sonido. Pueden ser cortas o largas, de cinco, seis, ocho, hasta diez cuerdas. Para ser ejecutadas, se rasguean y regalan sonidos infinitos, que al ser acompañados por los demás instrumentos, como el requinto, leona, tarima, otras jaranas u otra percusión, llenan el espacio de distintas voces en armonía. La forma tradicional de construir los instrumentos de esta tradición es a través de un bloque de madera, tablón como le llamamos nosotros, dibujar la figura de la jarana y después cortarla. El instrumento se corta, se escarba por dentro tomándole las dimensiones que el constructor lleve gusto. Poner tapa, puente, diapasón, tapilla y clavijas. Se entrasta y se le ponen cuerdas. Todo el proceso puede variar según la herramienta con la que cuente y muchas veces la zona y la región de donde se esté construyendo el instrumento. No hay una sola manera de hacerla y aunque ahora hay otras técnicas que se utilizan para construir estos instrumentos, esta forma tradicional ha permitido a que en nuestra región y en nuestra zona, los instrumentos hayan podido estar en las manos de nuestros músicos y de ahora, de estas nuevas generaciones. Porque al no haber una forma estándar establecida de construir los instrumentos, los instrumentos se construyen según lo que tú tengas y eso es algo que nuestros, la gente de por acá nos ha enseñado o hemos aprendido. Aunque haya otros tipos de construirla que son, que pueden ser más viables en otros lugares, en esta forma ha permitido que nosotros podamos nutrir la música y que la música tenga muchos sonidos diferentes que le enriquezca. La música La música Guitarras En comparación con la jarana, el requinto o guitarra de son consta de cuatro o cinco órdenes y en lugar de ser ejecutado con rasgueos o floreos, se utiliza un plectro o espiga de cuerno de vaca o toro, hueso o madera dura con la que se puntean las cuerdas, dando la melodía del son que se toque. Este es un requinto y está elaborado de madera de cedro y tiene cuatro cuerdas. Este instrumento se toca con una espiga o plectro, hecho de cuerno o cacho, es duro y a la vez flexible, esto permite que se deslice entre las cuerdas. Se puntea y se percute, haciendo que su sonido sea más fuerte y diferenciarse entre los demás instrumentos. El requinto forma parte importante de la instrumentación de la música de cuerdas, de la familia de las guitarras de cuatro cuerdas o guitarras de son, y marca la melodía al iniciar el huapango. Existe un dilema alrededor del nombre de dicho instrumento, pues existen instrumentos con características similares, guitarra cuarta, media guitarra, punteador y demás variedades, pero todos cumplen la misma función en la fiesta. Este es el álbum de la producción entre las guitarras de cuatro cuerdas, y hasta el final de la que un segundo tanto el tiempo, el núcleo de cuatro cuerdas, la parte de la música de cuerdas y las muñeca de cuerdas, las llamadas de cuatro cuerdas, el álbum de cuatro cuerdas, las llamadas de cuatro cuerdas, las llamadas de cuatro cuerdas, las llamadas de cuatro cuerdas o cuerdas al sol. guitarra grande la guitarra grande leona o bumburona es un instrumento de la misma familia que el requinto su introducción a la música de cuerdas se atribuye a regiones del sur de veracruz que coinciden con asentamientos de pueblos indígenas y afrodescendientes hasta hace relativamente poco tiempo la guitarra grande se tocaba casi exclusivamente en estas comunidades y regiones pero por la popularización y estandarización de esta música el uso e integración de la guitarra grande se ha extendido a otras regiones y pueblos que antes no la utilizaban tanto esta es la guitarra grande mejor conocida como leona es de la misma familia que el requinto consta de cuatro cuerdas y al igual que las aranas y los otros instrumentos de madera son elaborados en una sola pieza para ejecutarla se utiliza un plectro o estiga que puede ser de madera dura o de cuerno o de plástico según la comodidad y el gusto de cada músico en mi caso pues me acomode más con este que es un pedazo de peine con este se puntean las cuerdas para darle sonido la guitarra grande o leona también tiene otros muchos otros nombres que creo que hacen referencia al sonido que este instrumento genera es un instrumento con el que yo llevo aprendiendo cerca de nueve años y que lo he aprendido con músicos de mi comunidad como don delio morales justino cruz y músicos de otras comunidades donde también se ejecuta este instrumento históricamente es un instrumento que ha sido tocado por varones y en la actualidad hay muchas mujeres que están aprendiendo también a ejecutar la guitarra o la bombona también su origen que es atribuido a los pueblos indígenas y afrodescendientes creo que tiene que ver mucho pues por su sonido por el sonido que genera dentro de un fandango o una fiesta en lo particular me parece que esos sonidos se remiten mucho a los toques de tambor que se hacen en algunos rituales indígenas pero también a la manera en la que se zapatea en el fandango creo que tienen mucho que ver y eso es algo que a mí siempre pues desde que escuché este instrumento me llamó mucho la atención inconscientemente era el sonido quizá que me ayudó para no perderme o para sentirme segura de lo que estaba haciendo al bailar era el sonido que a mí me guiaba el de la guitarra y me parece que pues también tiene esa función de percusión no solamente de bajo sino de percusión dentro del del fandango esos sonidos o esas figuras o adornos que se pueden hacer con la música que ha quedado en la memoria de mucha de mucha gente y en especial pues en estos pueblos donde este instrumento es como fundamental para que la música tenga su particularidad y que se distinga de cómo se toca en otros lugares por esas particularidades se mantiene vigente se conoce y se tienen esos referentes también de la música pues por la palabra por la memoria por cómo la gente cuenta y recuerda que no precisamente eran músicos sino gente que asistía a los fandangos o que le gustaba la fiesta o organizaba con él con él y de es tan en en ¡Gracias por ver el video! Me estará que ando solito y ando bien acompañado Me estará que ando solito y ando bien acompañado Dejo de mi parte a Cristo que me sirve de abogado Me estará que ando solito y ando bien acompañado Uno canta por cantar y otro canta porque sabe Yo canto porque se acabe la tristeza y el penal Yo canto porque se acabe la tristeza y el penal ¡Gracias! Ya me voy a despedir porque así debe de ser Ya me voy a despedir porque así debe de ser Ya que estuvimos gozando de este rato de placer Porque quien sabe hasta cuándo nos volveremos a ver Porque quien sabe hasta cuándo nos volveremos a ver ¡Gracias! 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 ¡C naszeía es una y los vamos a todos de hoy vamos a weld